Bienvenido a su programa educativo y deportivo a jugar, una opción para aprender y hacer deporte. El objetivo de este programa es contribuir a la formación integral de los nicaragüenses, llevando y promoviendo el deporte a nivel nacional. Soy Mario Zavala, profesor de Educación Física del Instituto Nacional Miguel de Cervantes y entrenador de la Selección Nacional de Nicaragua Tenguandó. En el contenido del día de hoy veremos lo que son las estrategias y técnicas de combate en el Tenguandó, pero antes de ver el contenido de hoy veremos un resumen de la clase anterior. Área de combate La zona de combate, también conocida comúnmente como tatami, ha de tener unas dimensiones específicas. La zona de combate mide 8 por 8 metros. La superficie fuera de la zona de combate se denomina área de competición. La zona de combate, también conocida comúnmente como tatami, ha de tener unas dimensiones específicas. ¡Bravo! ¡Ey! ¡Bravo! 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 Conoceremos que situaciones no están permitidas durante el combate, y si suceden conllevan una sanción, que equivale a medio punto en caso de Kyongo o un punto cuando es Ganjung. La palabra Kyongo significa amonestaciones y ocurre cuando existe contacto ilícito, ¡Muestras evasivas! ¡Salirse de las líneas para evitar ser atacado! ¡Ponerse de espaldas hacia el oponente para evitar el ataque! ¡Caerse a propósito! ¡Pretender estar herido! ¡Golpes en las rodillas o frente! ¡Patear en la parte de la ingle a propósito! ¡Pisar los muslos! ¡Espinillas o rodillas del oponente ya caído! El término Ganjung significa deducciones e implica perder un punto. Ocurre cuando Se da la manera reiterada las acciones descritas por el Kyongo. Hacer caer al oponente agarrándolo con las manos o tomándole la pierna mientras da una patada. Salirse del área de competencia para evitar ser atacado con plena intencionalidad y sin presentar combate. Evitar el progreso de la competencia a propósito. Golpear al oponente ya caído. Golpear al oponente después de que el árbitro haya ordenado separarse. Golpear atrás de la cabeza a propósito e interferencia del combate. Acabamos de observar un resumen de la clase anterior. El día de hoy en el contenido lo que veremos son las diferentes patadas. Golpe y aparte de ello veremos lo que son las zonas donde son permitidos los puntos y cuánto es el valor durante un periodo en un combate. Obtener la victoria en un deporte de combate implica una gran exposición del cuerpo. Pero en el taekwondo, el que recibe más golpes no siempre es el que gana. Por eso, a continuación aprenderemos qué golpes son válidos y a cuánto equivale cada uno. Toda patada sencilla o frontal al tronco o estómago tiene un valor de un punto. Toda patada sencilla o frontal al tronco o estómago tiene un valor de un punto. Otra patada sencilla o frontal al tronco o estómago tiene el valor de tres puntos. Toda patada de giro al tronco o estómago tiene el valor de tres puntos. Golpe frontal al pecho siempre y cuando tenga una trayectoria rectilínea equivale a un punto. patada frontal o sencilla a la cara, tres puntos. Patada frontal o sencilla a la cara, tres puntos. Patada frontal o sencilla a la cara, tres puntos. Patada frontal o sencilla a la cara, tres puntos. Patada frontal o sencilla a la cara o cabeza, cuatro puntos. Patada frontal o sencilla a la cara o cabeza, cuatro puntos. pesa 4 puntos.